El, el, el USB como siempre me está fallando, vale, a ver, un segundo, vale, a ver, cuando estamos hablando de la forma polar de un complejo, el programa ha vuelto a ser el programa de antes, así que ahora pues la letra vuelve a salir hecha una mierda, pero bueno, cuando hablamos de la forma polar de un número complejo, estamos hablando de que se pone aquí el módulo, que ya hemos hablado del módulo, y aquí una cosa que es el argumento, que no hemos hablado todavía del argumento, pero es algo muy sencillito, el argumento no es más que el ángulo que forma, si este es el número complejo que estamos hablando, nosotros ubicamos desde el origen hasta este dicho número, vale, pues el argumento es el ángulo que forma la recta o el vector que va del origen hasta el número complejo con el eje de las X, bueno, el eje de las X no, el eje real, en este caso estamos hablando del eje real y este es el eje imaginario, entonces, bueno, imaginario, entonces pues, ¿cómo calculamos este alfa? Bueno, normalmente dan dos formulitas, que esas dos formulitas son un cacho de mierda, a ver qué le pasa al puto ordenador, dije, me voy a mandar a la mierda, entonces pues, este, este, el módulo, tenemos que saber, o deberíamos de saber, que es básicamente la parte real más la parte imaginaria al cuadrado, básicamente es Pitágoras, esto ya lo habíamos hablado, ¿vale? Que se indica, se indica así, que básicamente esto se indicaba así, si te acordabas. Bueno, pues el argumento, se utiliza esta expresión, se utiliza el arco tangente de B partido A, pero como sabes, yo no voy a coger y voy a decir, mira, estas son las fórmulas y las aplicas y ya está, no, ni de coña. Bueno, para eso tenemos que definir previamente la tangente y para definir la tangente nosotros tenemos que saber que la tangente de un ángulo es lo mismo que el seno del ángulo partido el coseno de un ángulo, y ahora pues vamos a hablar sobre dicho ángulo. Tenemos aquí nuestro angulito y tenemos que saber que este angulito va a tener esta parte, que le vamos a llamar la parte contigua, la parte opuesta o el lado opuesto, y esta va a ser pues nuestra hipotenusa. Wow, bueno, pues de aquí vamos a definir tanto el seno de alfa, que sabemos que el seno de alfa va a ser la relación que existe entre el lado opuesto de este triángulo y la hipotenusa, es una definición un poco vaga, ¿vale? Porque realmente pues se define, formalmente se definiría pues de otra manera. El contiguo sería pues, digo el contiguo, el coseno sería el contiguo partido de la hipotenusa, y por lo tanto cuando nosotros hacemos el cociente entre el seno y el coseno, es decir, relacionamos el seno y el coseno, lo que nos queda es lo siguiente, es opuesto partido de hipotenusa, partido contiguo partido de hipotenusa. Si nosotros multiplicamos extremo por extremo, interior por interior, lo que nos queda sería opuesto partido contiguo. Por lo tanto, definir la tangente es exactamente lo mismo que decir que es el opuesto partido el contiguo. Bueno, esto ya lo tendríamos que saber desde la ESO, pero por si acaso pues lo mencionaba. Bueno, con toda esta paja que he puesto voy a coger y voy a borrar, y entonces sabemos que esto de aquí, tiqui 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 tiqui, aquí da a la parte real, tiqui 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 tiqui, aquí da a la parte imaginaria. Si nosotros poníamos nuestro Z como A más BI, bueno, pues esto de aquí, ¿qué es? Esto de aquí es la parte real, tiqui tiqui, y la parte imaginaria, que es tiqui tiqui, ¿vale? La forma binomial, binómica, ya dando como os dé la gana. Bueno, pues, ¿qué es lo que hacemos? Pues lo vamos a relacionar con la tangente, es decir, relacionamos la tangente de alfa, y sabemos que esto de aquí es A, y esto de aquí es B. Por lo tanto, sabemos que el opuesto tendría que ser B, y el contiguo tendría que ser A. Si nosotros despejásemos la tangente, sabemos que alfa es igual al arco tangente, que es la operación opuesta, a, bueno, o inversa, a la tangente de B partido A. Y de aquí, pues, sacaríamos el argumento, o el ángulo, que forma este complejo. Hoy miércoles, ¿vale? Aquí lo tenemos, ¿vale? Perfecto. Bueno, pues ya de aquí ya tenemos la formulita que he dicho. Así que ahora, sacar la forma polar de un número complejo que nos lo den en forma pitufo, es tan fácil como aplicar estas dos expresiones, o saber estas dos expresiones. Es una manera, es la forma que más me gusta a mí personalmente a la hora de expresar números complejos. ¿Por qué? Porque aparece la trigonometría, a mí la trigonometría me encanta, porque normalmente la trigonometría siempre me suele dar problemas. Además, me suelo confundir, me suelo equivocar, me suele, me suele, pues, volar un poquito el cerebro, y a mí todo lo que me cueste y todo lo que me, todo lo que me suponga, pues, pues, un problema, pues, no sé por qué, pero me gusta. Soy rarito en eso. ¿Eres masoca? Sí, soy masoca. Entonces, pues, ¿qué pasa? Que nosotros tenemos que saber lo siguiente. Normalmente, el argumento, normalmente, lo vamos a establecer siempre en el primer cuadrante. Normalmente, ¿vale? No tendría por qué, porque realmente, realmente tendríamos que establecerlo entre los dos primeros cuadrantes, pero es una falacia, porque un número complejo, voy a borrar todo esto, un número complejo puede estar establecido en cualquier lado del eje, es decir, un número complejo, si yo tengo aquí la parte real y aquí la parte imaginaria, puede estar aquí, y por lo tanto, este de aquí, pues, va a tener que, va a tener este argumento. Por lo tanto, eso de que el argumento tiene que estar en el primer cuadrante, porque el profe lo dice, o en el segundo cuadrante, porque, la verdad, para mí es una falacia, para mí es una mentira. El argumento no lo tenemos que acotar a ningún cuadrante, es decir, está, el argumento está en el ángulo que le toca y en el cuadrante que le toca. O sea, no vamos a poner, o al menos yo, a mí no me va a saber ver que estoy poniendo el ángulo acotado al primer cuadrante y le voy a decir que tiene una simetría o una antisimetría con tal cuadrante, con cual, no, a mí eso nunca me ha gustado, no me ha gustado nunca, pero sé que hay profes que lo explican así, ¿vale? Así que, bueno, pues, simplemente, simplemente, pues, dejarlo expuesto y dejarlo dicho que tenemos esto. Bueno, vale, vamos ahora, vamos a calcular ahora una forma polar y luego pasaremos a la forma trigonométrica, pasaremos a la forma trigonométrica, le haremos la forma trigonométrica, vamos a calcular una forma polar, a ver, algún ejercicio que esté por aquí, algo así que me pueda convencer, que me pueda gustar, bueno, este mismo, este mismo puede estar, puede estar golfete, simplemente aplicar las expresiones que acabamos de poner y ya está. Bueno, nos pone en primer lugar, bueno, va a ver si no, este está interesante, mira, 1 más i por 1 menos i. Claro, si nosotros, si nosotros, en vez de coger, hacer la forma polar, lo hacemos así, pues, esto nos quedaría, pues, el 1 por el 1, por lo tanto, nos quedaría 1, el 1 por el menos i, por lo tanto, menos i, este y este, por lo tanto, más i, y este y este, se nos quedaría menos i cuadrado. Claro, nosotros aquí, esto, sabemos que este y este se irían, y por lo tanto, yo sé que i cuadrado es lo mismo que menos 1, y por lo tanto, menos menos 1 quedaría 1, 1 más 1, que son 2. Entonces, sin pasar a forma polar, sabríamos que esto nos da 2. Vamos a pasar este número y este número a forma polar, y veríamos qué es lo que ocurre. Bueno, pues, lo que ocurre será lo siguiente. Vamos a definir este número z1 más i, y lo vamos a pasar a forma polar. ¿Vale? Lo pasaremos a forma polar. Para pasarla a forma polar, caeremos calcular su módulo, que lo señalamos con la letra mu. Muy bien, pues, su módulo será la parte real al cuadrado, aplicando Pitágoras, más la parte imaginaria al cuadrado. Por lo tanto, de aquí tendremos raíz de 2. Aquí tenemos su módulo. Ahora calcularemos su argumento. Su argumento, pues, normalmente se suele poner con la letra tita, ¿vale? Con teta, o sea, esta letra. Pero es que a mí esta letra me pone nervioso. Entonces, pues, esto sería el arco tangente de 1 partido 1. Por lo tanto, esto nos quedaría como arco tangente de 1, y sabemos que el arco tangente de 1 serían 45 grados, que si lo ponemos en radianes, 45 grados son pi cuartos. Pi cuartos. Pi cuartos, ¿vale? Claro, y dices, bueno, Edu, pero podría ser pi cuartos, y también podría ser, porque como en el tercer cuadrante, ¿sabes? O sea, podría ser 45 grados respecto a este, y también podría ser 45 grados respecto a este. Es decir, todo esto de aquí. Bueno. No nos dice lo siguiente, así que yo lo voy a tomar como si fuese en el primer cuadrante. ¿Vale? Bien, entonces, pues, ya tenemos este numerito en forma polar. En forma polar sería raíz de 2 pi cuartos. ¿Vale? Bien. Bueno, pues, ahora vamos a coger z1 menos i, y calcularemos su módulo. Para calcular su módulo, tendremos aquí 1 al cuadrado, más menos 1 al cuadrado, que es 1 al cuadrado, por lo tanto, aquí volvemos a tener raíz de 2. Y aquí tenemos que, por cierto, soy medio mongolo porque no he explicado las propiedades del producto, del producto y del cociente de números, de números complejos en forma polar, pero bueno. Entonces, esto nos quedaría, pues, raíz, perdón, raíz de 2, no, Edu. El arco tangente, ¿de qué? El arco tangente de 1 partido, perdón, de menos 1 partido 1, que sería el arco tangente de menos 1, y sería el arco tangente de menos 1, que daría en el segundo cuadrante. Bueno. No, lo pondría... No, en segundo, en segundo, en segundo, lo voy a poner esto. Es que mi calculadora no lo tengo en... Sería menos un cuarto. Sería menos un cuarto, pero bueno. Por si acaso, para no liarla. Sí, sería menos un cuarto. Sería menos un cuarto. Sería menos un cuarto, porque está ya calculando así. Vale. Entonces, esto sería menos un cuarto de pi. O sea, perdón, menos pi cuartos, Edu. Déjame, que estoy a apoyar, no he perdido. Entonces, esto tendríamos raíz de 2 menos pi cuartos. Vale. No he explicado cómo se multiplica, que estaría bien que demostrara... Posiblemente, pues, lo hacemos después. Vamos a... ¿Cómo se multiplican dos números en forma polar? Si yo tengo, por ejemplo, aquí, yo qué sé, voy a definir z1 y z1, lo voy a poner como mu1 y alfa1, y z2 lo defino como mu2 alfa2, súper original. A la hora de multiplicar z1 por z2, esto se establece como lo siguiente. Se cogería y se pondría mu1 por mu2, y luego los argumentos se sumarían, alfa1 más alfa2. Análogamente sería exactamente lo mismo con el cociente, pero en vez de coger aquí y multiplicar, se dividiría, y aquí en vez de sumar, perdón, se restaría. Funcionaría de una manera bastante parecida a lo que vendrían ser las potencias. ¿Vale? Pero bueno, tienen obviamente sus diferencias, bastante. Así que, sabiendo esto, vamos a coger y multiplicaremos, pues, este numerito de aquí, es decir, 1 más i por 1 menos i, y entonces esto nos queda como raíz de 2 pi cuartos por raíz de 2 menos pi cuartos. De esta manera nos quedaría raíz de 2 por raíz de 2, sabemos que tienen la misma base, sumamos exponentes, que es un medio y un medio, por lo tanto se irían, por lo tanto esto nos quedaría 2, y aquí tendríamos pi cuartos más menos pi cuartos, que nos quedaría 0. Por lo tanto, obviamente esto nos queda 2, como antes habíamos dicho. ¿Vale? Bien, pues perfecto, ya tendremos aquí, pues, un cálculo de la forma polar, que es bastante sencillito.